... ... Bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas. Esta semana tenemos esta cita los lunes. Hemos anunciado la semana pasada que vamos a empezar a emitir consultas islámicas, inshallah, los lunes y los jueves de todas las semanas a las cinco y media hora península española. Hemos ampliado quizá de una hora a dos horas consultas islámicas porque nos llegan muchísimas preguntas. Inshallah, intentaremos dar abasto con todas las preguntas que nos vienen llegando por Facebook y por Twitter y por el email. Antes de empezar, inshallah, os recuerdo el número de teléfono que tienen a su disposición desde estos momentos y se pueden poner en contacto con nosotros con todas sus dudas y preguntas, además de sugerencias, por supuesto. Es el 911-730251, 911-730251, además del email del programa que es consultas arroba cordobainternacional.com y la página de Facebook y Twitter del canal. También tenemos el servicio de mensajes SMS a través del cual nos pueden hacer llegar sus preguntas. Es a través del número 25588, 25588, con CTV seguido de espacio y su pregunta. Y el 50% de los ingresos de cada mensaje va dirigido a nuestros hermanos refugiados, nuestros hermanos que están sufriendo muchísimo en Siria. Y desde aquí les mandamos un saludo y les mandamos, sobre todo, nuestros du'a, que Allah esté con ellos en todo momento. Para, inshallah, responder a sus preguntas, tengo conmigo, como todas las semanas, a mis apreciados hermanos, Mohamed Saeed Alilesh, a mi derecha. Salamu alaykum wa ta'ala. Bienvenido con nosotros. Y a mi izquierda tengo al hermano, Sofie Qasid al-Haraq. Bienvenido con nosotros. Salamu alaykum wa ta'ala. Bienvenido aquí. Y la semana pasada habíamos empezado con una cuestión que es la de la Sunna. Pero antes de pasar con la cuestión, hago el recordatorio que hago todas las semanas, que es que no emitimos fetuas desde consultas islámicas. No son dictámenes, sino que son simplemente aclaraciones, explicaciones, de cuestiones de jurisprudencia islámica, de fiqh, que ya han sido zanjados por otros eruditos de mucho conocimiento. Vamos a seguir, si os parece, por supuesto, con el tema de la semana pasada. Hemos empezado la semana pasada hablando de la Sunna. ¿Podemos hablar de que hay diferentes categorías, diferentes tipos de Sunna? La Sunna, como hemos definido la semana pasada, es la tradición profética y según el dominio o la especialidad que trata con ella, tiene una connotación u otra. Los juristas tratan con la Sunna desde una perspectiva, los eruditos de los fundamentos del derecho islámico tratan con ella desde otra y los especialistas en las ciencias del Hadith desde otra. Estamos hablando del contenido de lo que nos transmite esa Sunna. Pero a la hora de clasificar esa Sunna, por supuesto, hay categorías. De autenticidad. Antes de hablar de la autenticidad, hablar de los tipos de Hadithes. Tenemos el Hadith al-Nabawi, tenemos el Hadith al-Qudusi, tenemos el Hadith del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lo que nos narraron y transmitieron sus compañeros que Allah está complacido con ellos, de lo que dijo, hizo, aprobó, afirmativo o negativamente. Y tenemos el Hadith al-Qudusi, que es lo que nos narra el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de lo que Dios dijo sin que sea precisamente a través de sus palabras. El significado es una revelación de Allah, pero las palabras utilizadas son del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Luego, esos Hadithes nos han llegado a través de una cadena de transmisión. Son narraciones que nos han transmitido los sahabas de Allah y alayhi wa sallam. Y cada narración tiene una cadena de transmisión. Esa cadena de transmisión tiene unas condiciones y también el contenido de esos Hadithes tiene unas condiciones. No cualquier dicho, cualquier frase que se afirma, se atribuye de una manera supuestamente al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Es un Hadith. No, tenemos mecanismos a través de los cuales filtramos esas narraciones. Y hay categorías del Hadith a la hora de tratar con su veracidad. Hay Hadith sahih, Hadith hasan y Hadith daif. Hadith auténtico, Hadith considerado bueno y aceptable y Hadith considerado débil y no auténtico. Y luego hay otras, dentro de la categoría del daif, pues hay diferentes categorías. Hay lo que sería un Hadith totalmente fabricado y falso, Hadith maudu, Hadith monkar, etc. Entonces, esas categorías hay que tenerlas en cuenta a la hora de tratar con los juicios legales que tratan o que transmiten esos Hadithes. Muy bien. Y una otra pregunta más, y es que dentro del Hadith sahih, el Hadith auténtico, hay otras categorías como Muchawater, Muchawater, tenemos el Hadith ahad o también tenemos el Garib. Nos hablan mucho del Hadith. Sí, la teoría del sahih engloba también diferentes... Pero ahí puede ser Hassan o... Eso es, diferentes tipos. Tenemos el Hadith al-Mutawater, el Hadith al-Masur, el Hadith al-Hadith. Y eso es en función de qué tipo de nace igual. Aquí en este espacio no sería lo adecuado. Detallar el aspecto etimológico y los significados convencionales. Pero como norma, hay Hadithes auténticos, Hadithos aceptables y Hadithos débiles que no son auténticos. Y según, digamos, el grado de veracidad de ese Hadith tratamos con él en el momento de deducir ese juicio legal o no. Barak al-Hawfiq, hermano al-Hawfiq, la Sunna está siendo quizá atacada por muchísimas personas que se autodenominan eruditos en el Islam. Es que hay personas que quizá miran al Islam desde una perspectiva diferente a la que se ha mirado de forma tradicional o histórica. Y últimamente están quizá minimizando o menospreciando la importancia de la Sunna. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues la Sunna y su estatus forma parte del Corán. El Corán que es el libro sagrado de Allah, que es la revelación por excelencia que ha recibido nuestro amado y querido mensajero Mohammed, la paz de Allah hacía sobre él. Y la Sunna también ha sido revelada al mensajero Mohammed, creer en el Corán, pues implica creer en la Sunna. La Sunna es la praxis, la parte práctica del Corán. El Corán, pues nos habla del Salat. Los musulmanes, pues establecer el Salat, la oración, pero no nos explica cómo hay que rezar, pues debemos ir a la Sunna. Si negamos la Sunna, pues vamos a negar un pelar del Islam. Y así, el Islam nos habla del ayuno y no nos habla de los detalles y cómo hay que ayunar. Pues esto se ha encargado la Sunna. Yo siempre recomiendo a los hermanos y las hermanas que tratan estos temas, pues hay un libro bastante interesante de un judío que abrazó el Islam. De un polaco, Leopold Faiz, y al abrazar el Islam se llamó Mohammed Assad, que es el Islam y la encrucijada. Y trato este tema con cierta, digamos, erudición y ha dado respuestas bastante... Es austríaco, ¿no? De origen austríaco. En aquella época había el imperio húngaro-austriaco, pero austriaco más o menos. Y tiene ahora, pues, en aquella, en su nombre, en Viena, en la capital. Pero esto se refiere más o menos a los ataques que han sido, desde iniciados al principio, por los orientalistas. Tipo Goldseiger, tipo Schach, tipo, pues, Luis Massignon. Y ahí hemos tenido alumnos, lamentables musulmanes, que han seguido también de esta manera falsa científica. O pseudocientífica, pues, no conocer la historia de cómo se ha recopilado la sunnah nos puede llevar a considerar o no considerar la sunnah. Siempre cuando hablamos de la sunnah hay que tener tres cosas en cuenta. Una, lo que nuestros sábios lo han llamado al-kitab, la escritura, cómo se ha escrito la sunnah. Segundo es al-jam'a, la recopilación. Y tercero, que es al-teduin. Ya hemos tenido la sunnah en libros, ya canónicos y codificados. La kitab o la escritura ha sido en la mismísima vida del mensajero profeta Muhammad S.R. Teniendo en cuenta la evolución del Islam. Al principio, pues, el profeta, para no que se mezcle el Corán con la sunnah, ha sido, pues, una orden de no mezclar el Corán con la sunnah. A ciertos nobles compañeros, no a todos. Y después se ha dado el permiso de escribir, por supuesto, todo lo que sale de la boca, verás, de nuestro amado y querido mensajero Muhammad S.R. Y después, pues, se ha recopilado la sunnah en la época del padre del califa Omar ibn Abla Aziz. Y con Omar ibn Abla Aziz, conocido como uno de los califas bien rectos, como sexto califa, si sigamos el orden, de Abu Bakr hasta... Quinto. Pues, tenemos en cuenta al Hassan ibn Ali, porque ha gobernado seis meses. Abu Bakr, Omar, Uthman Ali y su hijo al Hassan. Ahí, pues, ha sido, pues, una orden de cómo recopilar la sunnah por orden del califa. Y la tercera, que es la más clásica y conocida, es la parte de libros, ya, tipo el Muwatta, del Imam Malik, tipo, pues, y siempre tenemos ya el auge con el libro del Buhari, su discípulo muslim y los seis famosos. Y, alhamdulillah, pues, ahí ya se ha, pues, una ciencia casi única que los propios eruditos y sabios musulmanes han inventado de nuevo de la nada, que es el mustalah al-hadith. La ciencia, como ha explicado el Ma'ana Muhammad, cómo se determina un hadith, un dicho, hecho, aprobación al-hufruita, es auténtica o no. Esta ciencia es tan, digamos, detallada y solamente existe en la cultura y la civilización islámica. Vale, Barclav, y que también hay que llamar la atención a una cosa que se me ha ocurrido ahora mismo, y es que al recopilar la sunnah o los hadithes del Buhari, se ha tenido en cuenta la cadena de narración, que es el sened, que juega un papel crucial a la hora de determinar la autenticidad del hadith, mientras que en otras religiones no se tuvo en cuenta el sened a la hora de determinar si un texto es canónico, entre paréntesis, entre comillas, o, digamos, apócrifa, ¿no? Sino que se tuvo en cuestión si ese texto se adecua al dogma de esa religión o no. Es más, hablando de la objetividad, digamos, de nuestros sabios en las ciencias del hadith, a la hora de recopilar incluso los hadithes que se consideran no auténticos, incluso tenemos obras en el hadith al-Mawdu'a. Lo suyo a la hora de determinar que un hadith es Mawdu'a, podemos destruirlo y borrarlo y quitarlo, ya que llegamos a la conclusión de que no es veraz. Pero la objetividad de nuestros sabios han, digamos, escrito obras específicas y han mantenido esos hadithes, aunque siendo, aunque han tenido el juicio final de que no son auténticos, y esa es la objetividad de los sabios del islam. Se puede llamar el Amen el Elmi, es decir, la honestidad científica se puede denominar. Vamos a empezar con algunas preguntas, pero antes os recuerdo que aquí, por esta parte superior derecha, os aparece el número de teléfono constantemente, aunque tengáis los mensajes de texto que aparecen en la parte inferior. Siempre ponemos el número de teléfono, que es el 911-730-251, y además nos pueden enviar sus SMS. Vamos a empezar con algunos mensajes que nos han llegado a través de Facebook. Pero antes, perdón, disculparme, de una hermana que nos mandó un mensaje de texto la semana pasada, y por falta de tiempo no hemos podido introducir ese mensaje. Y decía la hermana en su mensaje que ella al ir al ginecólogo, nos está preguntando si después de ir al ginecólogo o para hacer una mamografía, etcétera, si tiene que hacer el UDO, si tiene que hacer la purificación menor, es decir, el UDO. No, al contrario, al principio aconsejamos a las mujeres que se vayan a ginecólogas, si siempre está al alcance. Y al ir a una ginecóloga, pues, y toda la exploración que se hace, pues, no es, digamos, una de las cosas que invalidan el UDO. Las cosas que anulan el UDO ya, pues, tan conocidas, y esto entra dentro de una exploración médica. Pues no hay ni que renovar el UDO, y mucho menos hacer el baño ritual, el OSL. El OSL. Es decir, que no tienen que hacer ni UDO. Si considera el tema del aura, hombre-mujer, la diferencia es otro tema. Vamos a tratarlo en pocos segundos, porque tenemos al teléfono... Si es una mujer, por necesidad médica debe ir al ginecólogo, siempre puede pedir al hospital o al ambulatorio que sea mujer entre mujer. La que la atiende. La que la entiende. Si no, y no se encuentra dando la urgencia del caso, pues, por dar horas, por urgencias, está permitido. Está permitido por urgencias y dar horas. Vale, igual que lo vi. Tenemos al teléfono a la hermana Hafidah, desde Ámsterdam. Salam alaikum wahto'Allah. Alaikum wahto'Allah. Mira, yo tengo una pregunta que últimamente la gente ha llamado mucho sobre esta pregunta. Que cuando no se hace el Ramadán, se repite el Ramadán a su tiempo por causa de una enfermedad o de la regla o algo así. Entonces, mi pregunta es que yo de joven no la he repetido, porque la gente me dice que de joven, 12, 13, 14 años, que no pasa nada, que la muchacha no hace falta que lo repita. Pero yo, cuando tuve 8, 9, 10 años, 11 años, yo hice el Ramadán sin ser obligatorio, porque yo quise. Si me recomienda lo que hice antes. Esa es la primera pregunta. La segunda es que tienes que pagar, el hermano Mohamed Sáez dijo que se tiene que pagar porque ha pasado mucho tiempo. Y si yo tengo que hacer Ramadán y pagarlo, ¿cuándo tengo que pagarlo? ¿El mismo día que hago el Ramadán? ¿O cuando termine? ¿Puede repetir? Esta última parte no ha quedado muy clara. ¿Puede repetir? Sí, que el hermano Mohamed Sáez dijo que hay que pagar cuando se hace el Ramadán porque ha pasado mucho tiempo, muchos años. Por ejemplo, yo cuando tenía 13, 14 años. Entonces, él dijo que tengo que pagar un dinero y hacer el Ramadán. Ok. Sí. Entonces, ¿cuándo tengo que pagar ese dinero? ¿El mismo día que yo haga ese Ramadán o cuando yo termino? Sí, ¿cuándo hay que pagar la filia? Sí. Y otra pregunta es que aquí en Amsterdam, ¿poco pobre hay para que yo le dé ese dinero? Si podría entregarlo a una mezquita. ¿Y cuánto dinero? Muy bien. Vale, pues la cantidad, el tiempo y el lugar donde se debe de pagar. Sí. Y muchísimas gracias por este programa. He aprendido muchísimo con ustedes. Con Mohamed Sáez, con Ishaam, con Tufir, todos vosotros. Muchísimas gracias. Para vosotros y toda vuestra familia. Muchas gracias. Salam alaikum wa sallam. Salam alaikum. Muy bien. Entonces, empezamos. Es que tiene dos preguntas diferentes. La primera pregunta dice que ella, al ser más joven, 12, 13, 14 años, quizá ya había llegado a su edad de pubertad. Tenía la obligación de llevar a cabo el ayuno de Ramadán. No obstante, faltó algunos días en esos años. Y quizá porque lo desconocía, no pudo recuperar esos días. Entonces, ¿qué hace al respecto? Si le compensan los días que hizo antes de llegar a la pubertad. Porque con 9, 10 años, hizo Ramadán sin tener la obligación de hacerlo. El ayuno pasa a ser obligatorio cuando, digamos, tanto hombres como mujeres, llegamos a la edad de la pubertad. En el caso de las mujeres es cuando ya empiezan a tener o tienen la primera regla, el primer periodo de la menstruación. Antes de llegar a la edad del teclif, la edad de la responsabilidad jurídica, todos los actos que llevamos de adoración son actos de bien, que tenemos una recompensa. Y nuestros padres también tienen una recompensa por habernos inculcado esos valores. Y aparte, sirve como a modo educativo. Porque es muy importante empezar con las prácticas un poco antes de que lleguemos a la edad del teclif para que cojamos el hábito de los actos de adoración y los rituales. Y no quiere decir que eso es, si faltamos de vez en cuando, pues no estamos incurriendo en una falta. Una vez que pasa a ser una persona adulta, ¿no?, responsable jurídicamente, debe de cumplir con sus obligaciones y es eximida esa responsabilidad salvo si es por una necesidad jurídica, una excusa jurídica o del sharei. En el caso de las mujeres, cuando tienen la regla, si es por alguna enfermedad transitoria o crónica, si es por alguna excusa jurídica, como he dicho. Se falta el ayuno, en el caso de estar enfermo, de estar de viaje o de estar amamantando, si hay un peligro serio para la mujer o el feto o el lactante, si está en un periodo de embarazo o si tiene la regla. Una vez que pasan esos periodos, debemos de recuperar, salvo en los casos de las enfermedades crónicas, que no hay posibilidad de cura, ahí se recurre a la FIDIA, a lo que es la cuota, digamos, que pagamos a los necesitados. Luego lo detallaremos. En el caso de la hermana, si ha faltado esos días porque no lo sabía, por ignorancia, es, digamos, eximida de la responsabilidad moral, pero queda la cuenta pendiente de esos días y los debe saldar. En su caso, solamente que ayune, porque no ha sido una negligencia. Observamos el hecho de pagar la FIDIA cuando es una negligencia, aparte de recuperar el ayuno. Pero en su caso es por desconocimiento, por ignorancia, o porque sus padres le decían, bueno, tú eres todavía menor, que no hace falta, que tal, y les había hecho caso. Pero esos días siguen como deuda en su cuenta y los debe saldar. En su caso, aunque haya pasado bastante tiempo al ser por ignorancia y por desconocimiento, no se observa la parte disciplinaria de la FIDIA. Eso lo observamos en el caso de que haya una negligencia. He dejado, no he recuperado el ayuno, no he recuperado la deuda por negligencia, por dejadez, he dejado que pase ese tiempo, entonces recupero el día y pago la FIDIA. El pago de la FIDIA se tiene que realizar antes o después del ayuno, da igual, antes de que llegue el siguiente ramadán. La cuota es según cada país, según la media de gasto de cada país. Aquí en España la valoramos con 5 euros, de 3,5 a 5 euros más o menos, que es el gasto medio de una persona en comida diaria, digamos, tirando a lo bajo. Y depende de la situación económica de cada persona. Si es una persona adinerada, que saque más. Si es una persona pobre, pues que saque la cuota mínima. Y según, digamos, el contexto social. Si ella vive en Ámsterdam y, digamos, si la renta per cápita, digamos, supera, es más alta que España, pues debería sacar 7 o 8, incluso 10 euros. Entonces, en cuanto a la cantidad, hemos dicho que es lo que gasta una persona media en comida al día. ¿Dónde lo puede sacar según tu criterio? En el caso opcional que ha explicado Omar Mohamed Saeed, pues normalmente a los pobres, los desamparados, los más necesitados. Si ella tiene relación con la gente en su propia ciudad de Ámsterdam, pues si no... ¿Se puede dedicar, por ejemplo, a una ONG? Sí, pues también se puede. Pues si ella no tiene, quizás, conocimientos de gente con estas condiciones, se acerca al centro islámico más cercano, una ONG, y ellos se encargarán. Marco Lofiq, tenemos al teléfono a la hermana Aisha desde Marbella. Salamu alaikum wa sallam. Salamu alaikum wa sallam. Gracias, hermanos. Que Allah os bendiga a todos. Amén. Quería hacer un par de preguntas. Ok. Tengo siempre una duda sobre un tema muy antiguo de los soldados musulmanes que han participado en guerras, por ejemplo, en España o en Francia. Sabemos que durante la guerra civil española, Franco trajo soldados marroquíes que lucharon aquí, en España, por su causa, claro, por su causa política. Ajá. Y luego también los arjerinos que participaron en la guerra, la Segunda Guerra Mundial en Francia. Yo quería saber si eso es lícito en el islam, que un musulmán luche en una guerra ajena al islam o a temas permitidos por el islam. Permíteme, hermana, que te interrumpa. Es que este tema ya ha salido, creo que en el último capítulo o episodio de Consultas Islámicas. No sé si lo ha visto o no. No, no, por supuesto que no. Ok. Bueno, entonces le podemos contestar esa pregunta de forma un poco más resumida, pero le recomiendo que vea también ese último programa de consultas islámicas. Penúltimo, creo que es. El anterior. El anterior al último. Sí, es el penúltimo en el cual sí que se trató tanto el tema de los soldados de Marruecos que estuvieron en la guerra civil española como los soldados marroquíes, argelinos y de otros países que participaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ah, qué casualidad. Vale. Va, claro. Entonces, hay otra persona que también se ha interesado por ese tema. Muy bien. No lo sabía, no sabía que se ha hecho de esto. De todas formas, lo vamos a tratar muy resumidamente. La segunda pregunta que usted tenía. Sí. Sí. Quería saber, por ejemplo, la opinión de, bueno, la, vamos a ver, yo cuento muchas veces unas historias que leo en árabe y las vuelvo a traducir al español para colgarlas en una página de unos hermanos conversos. Y son las típicas historias de Érase una vez. Ajá. La historia, unas historias que aportan una sabiduría al final. Yo quería saber si contando esto es, me implica en una mentira. Ah, sí, historias ficticias, ¿no? No, o sea, no hay datos, no hay nombres ni datos, solo un anciano, una vez, gracias a una vez un anciano que hacía esto, luego le pasó lo otro, y cosas así, pero que luego llevan todas a una sabiduría, a aprender de ellas una sabiduría. Una moraleja, al final. Sí, una moraleja. Yo no sé si contando esto, me está implicando en una mentira o no. Muy bien. ¿Tiene alguna otra pregunta? No, no, gracias. Muy bien. Barclófic, Samaricomás. Barclófic, Samaricomás. Muy bien. Entonces tenemos ambas preguntas. ¿Os parece que le contestemos de forma muy, muy resumida a la primera pregunta? Y ya ella, inshallah, se va a interesar por el programa que le he mencionado. A la primera pregunta ya la hemos contestado en un programa anterior. Siempre recomendamos y aconsejamos a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, pues que se dediquen a aprender y tratar temas de hoy, no temas del pasado. Allah no nos va a preguntar, subhanahu wa ta'ala, por lo que han hecho nuestros abuelos. Y también hay que tener siempre el contexto político, social, de lo que ha pasado. Si la hermana o el hermano estaba viviendo en aquellos años duros, pues has tendrá otra manera de pensar. Pues así, pues cogiendo un contexto de no sé cuántos años y juzgarlo a la luz de hoy en día, pues no es ni histórico, ni científico, ni objetivo. Hubo un contexto político bastante complicado, un país ocupado, y ahí siempre hemos dicho, en vez de hablar de estos temas ya y ir a hacer una arqueología y ir a buscar la historia para no sé qué, hablar de nuestros abuelos que han defendido un país y pueden estar para nosotros un orgullo, que han luchado contra el nazismo y quizás han construido Europa y valores democráticos y todo esto. Hablar y tratar de estos temas es perder el tiempo y solamente, pues digamos, qué vamos a aprender de estos temas. Sí. Que nos dedicamos a nuestro presente, a los problemas que nos atañen hoy en día, a nuestros derechos y a nuestras obligaciones. A nuestra realidad. No sabemos realmente, digamos, el trasfondo de esa participación. ¿Qué es lo que les llevó a ellos? Si no hablamos con ellos para que nos expliquen ellos qué es lo que les ha llevado. Cada caso es un mundo. No podemos juzgar las intenciones de la gente, no sabemos qué es lo que les habían contado, cuáles, si eran obligados, si estaban convencidos, cuáles son los motivos que les han aportado los argumentos. Hay casos de coacción, hay casos de propaganda masiva que incluso se puede llegar a hablar de lavado de cerebro a algunas personas, etc. Entonces cada caso tiene sus particularidades. En cuanto a la segunda pregunta que va acerca de historias que ella cuenta con una moraleja al final, ella dice que no hay personas reales, no son datos concretos. Si son historias, digamos que al fin y al cabo lo que pretende a través de ellas es transmitir unos significados verdaderos, unos valores éticos y morales, unas moralejas beneficiosas y que no se utilizan, digamos, informaciones erróneas, ni son historias, digamos, contradictorias a algún concepto religioso de dogma, de creencia, de práctica, es totalmente válido porque el mismo profeta, en el transcurso de su enseñanza a los sahabas, acudía a los ejemplos, acudía a las parábolas, acudía a dar ejemplos prácticos y les planteaba preguntas, les planteaba pequeñas historias para acercarles algunos significados. Si entra en ese contexto y va en esa línea, no hay ningún tipo de problemas. Muy bien, Mark Loving. Ani, viendo una cosa a la hermana y esta pregunta que se ha repetido, pues algo que podemos arrojar de luz sobre estos temas políticos y militares, pues dos cosas rápidas. Pues tenemos la historia del profeta José, la paz de Allah hacía sobre él. Si hacemos una lectura politizada del tema, ¿qué vamos a tratar al profeta José? José, que trabajó al servicio del kefir, del faraón, y también a los nobles compañeros cuando emergaron a Abyssinia. Abyssinia, estuvieron ahí en un país no islámico, incluso se aliaron cuando hubo el golpe de estado contra Negus, contra el gobernador. Esta lectura hay que hacerla en su contexto. Estos dos datos son importantes. Tenemos dos preguntas que nos llegan por SMS. Tenemos una pregunta de una hermana que dice que es psicóloga y nos pregunta si es haram o es halal, el dictamen, digamos, al respecto de atender a hombres, quizás a solas, no creo que lo especifique, para su atención psicológica. Es decir, ella a lo mejor en algunos contextos está sola con algunos hombres porque su profesión lo dicta y quiere darles la atención psicológica que requieren. Siempre en el contexto profesional, teniendo en cuenta los límites y desempeñando una función puramente profesional, no habría ningún tipo de problema porque es una necesidad y una obligación que implica su especialidad. Ella no va a seleccionar el tipo de pacientes que van a entrar a su consulta, salvo que su consulta sea específicamente para el género femenino, pero si se dan los casos de que tiene que realizar alguna atención médica, psicológica y alguna exploración dentro del contexto. Al hablar de psicología tampoco hay, digamos, un contacto físico. Sí que se puede hablar de que los hombres estén contándole cosas de su vida muy íntima. Esto entra dentro de, digamos, las funciones de su categoría profesional, siempre y cuando teniendo en cuenta ciertos límites de vestimenta, etc., no habría ningún problema. ¿Algo que añadir al respecto? La segunda pregunta de otra hermana nos dice que si una mujer puede, entre paréntesis, obligar a su hombre para el divorcio si ese señor lleva un año sin ocuparse de su familia. Pues esto es lamentable que la hermana se encuentre en esta situación. El divorcio, pues, está legítimo y permitido en nuestra religión islámica. Y es lo último que se recomienda, la verdad, pues hay que intentar salvar este matrimonio por el diálogo, por buscar arbitros, por buscar gente intermediaria, recapacitar, y sobre todo si tienen hijos en medio. No solamente hay que hablar, recapacitar, pensar por el matrimonio en sí, pero también por los intereses de unos que son nuestros hijos, hijos de ambos. Y quizás recomendamos un poco de sacrificio por ambos, por el padre y la madre en este caso. Pero siempre, como última, pues, solución, pues, la mujer tiene el pleno derecho a pedir el divorcio y en el caso que este señor, pues, no concede esta, digamos, esta obligación, pues queda la justicia y la mujer puede correr al juez para, pues, alcanzar y tener sus derechos. Marco. Muy bien, entonces les recuerdo a mis queridos telespectadores el número de teléfono de consultas islámicas que tienen aquí arriba, que es el 911, 911, 730251, 911, 730251. Si os parece, vamos a pasar a algunas preguntas que nos llegan a través de Facebook. Tenemos la pregunta de Mariam, una hermana que nos dice, Salam alaikum, quiero saber si una mujer viaja con sus compañeros de clase y sus profesores. ¿Está permitido o no, ya que no son sus familiares directos? El aspecto del viaje de la mujer en el Islam es un aspecto restringido, ¿no? Que busca la protección de la mujer y salvaguardar su seguridad y salvaguardar su integridad física y que no sea expuesta a situaciones, digamos, incómodas en ese tipo de viajes. Es por eso el profeta Muhammad s.a.w. en un hadith narrado por el imam al-Bukhari, La ya hillul imra'atin tu'minu billahi yawmi al-akhir, entusafira, Masira ta'yawminu alayla, biduni mahram. Hay diferentes narraciones que nos hablan. Bueno, una mujer que cree... Hubo un familiar directo, el maharim, los que no se pueden casar con ella, que son sus hijos, varones, sus hijos, sus tíos, sus hermanos, los hijos de sus hermanos, etc. Y hay diferentes narraciones que nos hablan de tres días, nos hablan de un día, nos hablan de instancias más cortas. Y el imam al-Nawwi, que Allah tenga misil cordial en la interpretación de Sahih Muslim, nos habla de que esas narraciones nos hablan de todo lo que es un viaje según lo reconocido socialmente. Cualquier cosa denominada un viaje en una sociedad, la mujer musulmana debe de estar acompañada por su seguridad, por su protección, para que en situaciones, digamos, de necesidad o en situaciones de inseguridad, esté protegida y esté siempre acompañada. También tenemos otro hadith narrado en el Mujari, hadith Hatim bin U'adí, que el profeta, en un contexto de hablarle de cosas que van a pasar en el futuro, dice, Si llegas a tener larga vida, verás que una mujer, que es la mujer viajante, en un lugar lejano a la Ka'aba, llegará un momento en que la mujer viajará sin que teme nada. Entonces, los sabios, que creen o que valoran que el viaje, cuando es un viaje seguro, basado sobre ese hadith, porque el hadith habla de una situación en el futuro, y el profeta, la expone en el contexto de Minna, habla de una bendición, algo positivo, cuando es una situación segura, y cuando es una situación en la cual la mujer está protegida, y no hay riesgo de que pase por una incomodidad, se le permite el viaje. Y en el hadith, si es hadith el farida, que es la peregrinación obligatoria, se le permite a la mujer salir sin acompañante, digamos, directo, siempre y cuando se realice esa peregrinación con un grupo de mujeres, un grupo seguro, ya que lo hicieron las mujeres del profeta, después de su muerte, en la época de Omar al-Hattab, y mandó con ella, mi opinión personal, es la opinión del yumhur, que si no es un viaje de alta, de la mayoría de los sabios, que si no es un viaje de extrema necesidad, si no es un viaje de algo urgente, necesario, y no existe, digamos, la posibilidad de que haya un acompañante seguro, familiar, no debe viajar la mujer musulmana, salvo si es por su seguridad, y para que no tenga ningún tipo de contratiempos, ni problemas, siempre que vaya acompañada, de algún familiar, un hijo, un hermano, porque se dan situaciones de complicaciones, se pueden pasar cualquier cosa, y siempre es vulnerable en ese contexto, si es un viaje de alta necesidad, de extrema necesidad, y es seguro, el trayecto es corto, es en avión, es tal, pero si vas a decir, bueno, una mujer se va de viaje, de una excursión, y va a recorrer toda Europa en coche, con sus amigas, pues les pueden pasar mil historias, y eso, hablando del contexto islámico, hablando del modelo de la familia islámica, eso no sería lo adecuado, lo permitido, y es en pro de la seguridad de la mujer, si es por alguna cuestión de necesidad, por buscar algún tratamiento, por visitar a algún familiar, muy cercano, en una situación de urgencia, etc., siempre y cuando, haya la aprobación, y el permiso de los familiares. Bueno, con el fico, tenemos al teléfono, a Amparo, desde Valencia, Salam, Amaricu, Alicum, Salam, adelante, Amaricu, Mirá, una pregunta, sobre la comida halal, sé que la habéis repetido, muchísimas veces, es verdad, mire, es que en otro programa, creo que fue el miércoles, escuché que puedes comer carne, por ejemplo, si yo voy al Mercadona, digamos que yo podría comer pollo de ellos, ¿no? Sí. Vale, mi pregunta es, a ver, en el Corán dice que hay que seguir unas órdenes, ¿no?, que los animales no sufran, que no se vean entre unos y otros, ¿vale?, o sea, cuando están haciendo la matanza, que hay que mirar hacia la Meca, eso los cristianos no lo hacen, ni los judíos. Sí. Entonces, no lo entiendo, era por si me lo podíais explicar, por favor. Muy bien. Gracias. A ti, Barclavik. Salam, Intuyo que ya lo ha visto, simplemente... Mi opinión, ya sabemos que, yo opino por la opinión del rumor, de la mayoría, que la carne de la gente del libro, por teoría, es lícita, pero hoy en día, pues hay un gran debate. Alhamdulillah, tenemos una alternativa, que es la carne halal, de las carnicerías, pues ya es suficiente. Muy bien. Mi opinión personal, en casos muy limitados, uno que abraza al Islam, y le invita a su familia, y por tener los lazos familiares, pues no va a exigir la carne, de la carnicería islámica. Mientras no hay cerdo, pues Bismillah, que coma. Y también por el convenio, que se ha firmado, entre la Comisión Islámica, y el Estado, por la carne halal, en las escuelas, y los centros penitenciarios, y todo esto, pues esta opinión, es tan válida como la otra. Sí. Barclavik, sé que tú tienes una opinión, algo diferente, no obstante, la hermana está preguntando, otra cosa, estás preguntando, que el método de sacrificio, en los países no musulmanes, incurre en prácticas, que son contrarias, a la asumida del profeta, que siempre aboga, por la misericordia, incluso con los animales. El profeta, dice que un animal, no debe ver a sus congéneres, ser degollados, porque eso, es un sufrimiento psicológico, para el animal. Ese es el método. Entonces, ella pregunta, acerca de eso. Hoy en día, las industrias cárnicas, es prácticamente imposible, de conseguir, tanto en los países musulmanes, como en los países no musulmanes. Estamos hablando, de un ritmo, de producción, salvaje, y unas técnicas, un poco salvajes, en ese sentido, que violan totalmente, esas recomendaciones, de la asumida del profeta. Yo corregiría el concepto de la hermana, que habla de que, la base es esta, lo que ha dicho el hermano Tawfiq, si se cumplen los requisitos, teniendo en cuenta que son gente del libro, etc., es totalmente válida, y eso es, desde la época del profeta, hasta el día del juicio final, porque es una alea coránica. Y Allah, cuando nos permite, la comida de la gente del libro, teniendo en cuenta los criterios, tienen en cuenta su incredulidad, porque nos dice en el mismo, en la misma sura, en el mismo capítulo, entonces los hermanos piensan, son incrédulos aquellos que atribuyen el Hijo a Allah, a Dios. A nivel de dogma, a nivel de creencia, basándonos sobre las bases del monoteísmo, de la unicidad de Allah, la gente del libro que atribuye, que crean la Trinidad, que crean la, en la atribución del Hijo a Dios, o la divinidad de Jesús, la paz de Allah sea con él, en sí, como base de creencia, es totalmente contradictoria, tanto en el tiempo del profeta As-Saham, como hasta el día del juicio final. Y entonces, Allah, cuando nos permite, su comida en ese sentido, tiene en cuenta, digamos, las vulneraciones, a nivel de creencia, a nivel de práctica, a nivel de... La base es buscar, si realmente son gente del libro, hoy en día, que ese es el debate, y si se utilizan técnicas, que son aceptadas islámicamente, a la hora de aprobar el sacrificio, el desgollado. Pero, que no, Allah, no pretende, de que la gente del libro, para que su carne sea lícita, que sean musulmanes, si no estaríamos hablando de musulmanes, que nombre el nombre de Allah, que lo dirijan hacia la Meca, etcétera, serían musulmanes, no serían gente del libro. Perfecto. De esos dos puntos, hemos ya hablado... Extendidamente. ...muchísimas veces, de si son gente del libro, hoy en día, o no, etcétera, y hemos llegado a nuestras conclusiones, y también de si los métodos son aceptables, o no, si el aturdimiento lleva a la muerte del animal, antes del sacrificio, y todo eso lo hemos tratado. Simplemente, acerca de las medidas, que conllevan más sufrimiento hacia el animal, hacer que el animal vea al otro animal, volcar el animal de una forma, que sufra una presión, digamos... Ya he dicho que hoy en día... ...de espesura. Eso pasa tanto con los animales, que se sacrifican de forma islámica, como con nosotros. Todo, todo, es inevitable. No hay una diferencia. En los países islámicos, incluso. En los países islámicos, estamos hablando de una industria salvaje, industria cárnica, que tiene que producir cantidades de carne para alimentar a millones de personas. Si queremos sacrificar cada animal adecuadamente, separado y tal, no habría carne ni para los que estamos en este canal. Entonces, eso es inevitable. Es imposible de conseguir, ni en los países islámicos, ni en los países no musulmanes. Eso que lo den por hecho los hermanos. Tanto la carne que se vende en las carnicinas islámicas, en lo que se refiere a la sunna del profeta, a la hora de no hacerle sufrir al animal, que no vea la sangre, que no vea el otro animal sacrificado, los animales se sacrifican en el mismo sitio, se van metiendo en una cadena, colgados, se matan miles de corderos en una hora, y todo eso pasa, digamos, sin poder evitarlo. Y eso, hoy en día, hablando de ritmo, de esa industria, es prácticamente imposible. Entonces, la solución es encontrar un sistema diferente, que tenga en cuenta estos criterios humanos, estos criterios de rahma, de compasión con los animales, ¿no es así? Pues esto, por la economía, está denominada por otros valores, está ausente de la ética, está ausente de los valores. Y que pasamos a otra pregunta, que nos ha llegado por Facebook, dice, es Mohamed Ahmed, nos dice, Salam alaikum, ¿cuál es el motivo, por el cual, los musulmanes de todo el mundo, no ayunen, o rompen el ayuno juntos, al mismo día, un ramadán, o un eid? ¿Cuáles son los motivos, de estas divergencias, entre los musulmanes? Pues, doy las gracias al hermano, por esta interesante pregunta, el motivo es triple, el primero es jurídico, dos es científico, y el tercero es político, jurídico porque, nos consta un texto, un hadith auténtico, en Sahih Muslim, narrado por el Kuraib, que era el, también, también, no, era el, el Mawla Abdullab no Abbas, un siervo, digamos, de Abdullab no Abbas, un criado, un criado de Abdullab no Abbas, pues, estaba viviendo en Damasco, en Siria, y ha vuelto al Medina, por un asunto, ellos, ayunaron, en Damasco, Siria, el viernes, y al llegar al Medina, en Saudia, pues, ellos estaban, han iniciado el ayuno, el sábado, y hubo un debate, por qué no, tú ayunas el viernes, por qué ayuno el sábado, y le dijo, no, mira, pues, nosotros hemos visto la luna en Damasco el viernes, y así nos ha dicho el profeta Mohammed, el sábado, el sábado, y a raíz de este hadith, tenemos la opinión mayoritaria, de la escuela Hanafi, la escuela Maliki, la escuela Hanbali, pues, debemos unificar el inicio del día del ayuno, y, tenemos la opinión de la escuela Shafi, en las escuelas, la Hanafi, la Maliki, y la Hanbali, las tres, la mayoría, pues, los musulmanes deben ayunar en un día, sin entrar en los temas divergentes y polémicos, cómo vamos a iniciar este día, nos han puesto de acuerdo, y la escuela Shafi, opina por cada país, pues, tiene su propia, digamos, su propio inicio del ayuno del ramadán, estas opiniones, ya vemos que el tema es polémico, incluso entre los juristas, entre los sabios, la divergencia, pues, científica, si vamos a abogar por la unificación del inicio del ayuno, y también por la celebración del Eid al-Fetra, del Adha, y el Hajj, todo esto, cómo la ciencia, pues, astronómica, en este caso, vamos a indicar el inicio del ramadán, o, pues, el inicio de la luna en general, de los meses, pues, lunares, los astronautas nos han puesto de acuerdo, sobre el inicio, los astronautas nos han puesto de acuerdo, sobre el inicio del ramadán, hay un debate, hasta hoy en día, y por tercero, que el colmo de todo, es que es, las diferencias, las divergencias políticas, dentro de los países musulmanes, 50 y pico, pues, cada uno tiene su decisión política, y esto es incluso nefasto, dos países que solamente le separan la frantera, una línea imaginable, una línea virtual incluso, y cada uno tiene, pues, un día u otro, en el mismo país tenemos, tres días de diferencia, en Irak, por ejemplo, tres días de diferencia en el mismo país, y aconsejamos siempre al hermano, estando en un país, en una ciudad, por lo menos, si no podemos unificar al mundo islámico, que por lo menos, si estamos en España, que por lo menos tendremos, el mismo día del ayuno, y el mismo día de la celebración de la fiesta. Al menos tener unidad entre nosotros, en el mismo estado, en el mismo territorio. Tenemos muchísimos textos, que nos están llegando por Facebook, voy a plantear algunas preguntas, una hermana nos dice, Samarikum, tengo una pregunta, estoy estudiando cocina, intento no tocar carne de cerdo, y si me toca hacerlo, lo toco con los guantes, se ponen guantes antes de tocar carne de cerdo. Dice, mi pregunta es, si toco la carne de cerdo, con los guantes estoy cometiendo algún pecado, gracias por su respuesta. No debe tocarla, no debe manipular la carne porcina, y todos los derivados, porque es una sustancia ilícita para los musulmanes, ilícita en su consumo, su manipulación, y su venta y compra. Entonces, la hermana, ya que está en un curso de formación, de cocina, no está trabajando, digamos, no está obligada, debe de evitar esa manipulación, y si no hay otra alternativa, pues que cambie de escuela, o que busque otro oficio. Otra pregunta nos dice que hay un hadith que habla de no construir edificios muy altos, habla de tres pisos, no pasarse de los tres pisos. Dice, si alguien quiere construir un edificio muy alto, están corriendo en algo pecaminoso, o un pecado, que la hermana su preocupación, pero es la primera vez que escucho un hadith así igual, pues no existe, no nos consta ningún hadith que hable del tercero, el primero, el quinto, no. Esto está, pues... No existían las plantas en la época. En la época del profeta Muhammad Sallam. Sí, hay un hadith que habla de, que en el contexto de que el profeta Muhammad Sallam nos hable de los signos de la hora, los signos del acercamiento del día de juicio final, y uno de ellos, personas que no tenían nada de dinero de la noche a la mañana, no se sabe el origen de esa riqueza, ya pasan a ser unos constructores, unos magnates de la construcción, y edifican, digamos... Compiten. Y compiten en edificar y construir inmuebles, altísimos y de muchísimas plantas. Me temo que eso se está cumpliendo. Sí, se está cumpliendo, pero en sí, tener un edificio alto, con un sustento alto, en sí no es malo, pero es un signo, que cuando ya empiece a pasar, es un signo de que ya se ha acercado. Vivir en el séptimo, en el décimo, en el undécimo, no... ¿No hay algún hadith que hable de que no es lícito tener una casa demasiado grande cuando uno no necesita tanto espacio? No, no es costalmente. Hay un hadith del profeta, que habla de que uno de... una de las comodidades, uno de los bienes de la vida mundana es tener una casa amplia, cómoda y en un buen estado. Muy bien, Barclóf, y que otra hermana, Salseville, en este caso nos dice, conozco a mucha gente musulmana, claro que van todos los jueves a visitar los cementerios, lo han convertido en una costumbre, y también tienen otro tipo de prácticas como es irrigar, poner agua o diferentes plantas sobre las tumbas. ¿Qué le decimos si han elegido ese día específico el jueves para hacer esto? Tenemos dos cosas, algo que forma parte de costumbres y otra parte que forma parte quizás de las creencias o algo como actos de ibadah en sí mismos, de culto. Al principio del Islam, por temor a caer en la incredulidad y en el politeísmo, el profeta Mohammed, la paz de Allah, prohibió ir y visitar a las tumbas o a los cementerios, pero después cuando ya el tawhid y la honestidad de Allah, se ha arraigado en los corazones de los nobles compañeros, ha permitido, con tu nahaitu kumanziara tilkubura, al anafazora, o sea, prohibido la visita de los cementerios, ahora sí que ya podéis visitarlas. El hadith narrado por el imam al-Bukhar y el muslim. Muy conocido. Muy conocido. Y también hay un hadith específicamente que prohíbe la visita a las mujeres, pero tenemos otro hadith también que lo ha abrogado, que lo ha permitido. Pues visitar a las tumbas o a los cementerios o a la gente más querida, pues es casi recomendable y aconsejable. pero esto está dejado al alcance de cada uno. No hay que especificar y tener una creencia propia en un día en concreto. Yo, ¿de dónde vengo? Pues normalmente son los viernes, ahora escucho los jueves. Esto está al alcance y la disposición de la gente. Quizás el día festivo es un jueves y tener una creencia en un día especial, esto es lo que está prohibido. Pero ir a visitar a los queridos, difuntos, y hacer du'a por ellos, esto es recomendable. Incluso eso puede hacer desde nuestras casas. Ir es algo emocional que se respeta y quizás nos puede servir, como ha dicho el profeta, la paz de Allah hacía sobre él en otro hadith, pues que nos va a recordar la muerte. Incluso esta visita nos puede servir como elección, como una exhortación para pensar en el ájera, para pensar en el día del juicio final. Macalofi, ¿algo que añadir? Insistir sobre lo último, el objetivo principal de la visita a las tumbas es lo que nos aporta a nosotros, porque hacer el du'a por el difunto se puede hacer en cualquier lugar del mundo, se puede hacer en la oración, se puede hacer en nuestras casas y ahora mismo si pienso, digamos, en mi padre que en paz descanse y pido por él, ese du'a le llega. Pero ir a visitar su tumba me recuerda a mí que yo tendré ese final también y me lleva a reflexionar y a recapacitar y digamos, reorientar mi vida en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Macalofi. Hay gente que va a algunas tumbas y le pide cosas al difunto, le pide cosas directamente a esos difuntos, eso es yashir. Los difuntos necesitan nuestro du'a, ellos necesitan de nuestro du'a porque sus obras ya han interrumpido, sus acciones ya no cuentan y los que podemos aportarle somos nosotros, ningún difunto le puede aportar a una persona viva porque ya ha pasado a la otra vida. Macalofi. Tenemos más preguntas, nos dice la hermana Hannah o Ana, As-salamu alaykum hermanos, soy de Ceuta y mi pregunta es sobre el Adán, el Adán de los móviles. También se puede llevar a cabo la suma al escuchar ese Adán en el móvil, es decir, la suma de decir el du'a muy conocido después de oír el Adán. ¿Qué le podemos decir a la hermana? Pues se agradece la pregunta, el Adán al escucharlo nos consta un hadith, nos recomienda el mensajero Muhammad la paz de Allah y el sobre él pues repetir las mismas palabras con el alzin salvo en las dos cuando el muaddín dice hay al salah debemos decir la hawla y la qubota y la billah y hay al falah lo mismo la hawla y la qubota y la billah y después pues mencionar y recitar un du'a siempre cuando se habla de un Adán canónico pues el típico de las mezquitas ahora un Adán grabado en un móvil no es considerado como el Adán canónico litúrgico pero no obstante si ella quiere ajra y hasanat y la recompensa de Allah y quiere repetir incluso decir du'a pues no pasa nada al contrario ganará inshallah y dice cuando suene el Adán también a veces lo tiene que cortar tiene que cortar ese sonido ¿qué le decimos? aconsejamos mejor que no no es digamos un pecado cortar incluso con la recitación del Corán pero siempre por cortesía y por educación y por respeto a las palabras de Allah que espere lo mejor si está a su alcance es posible y ahora me viene a la cabeza otra pregunta más o menos semejante pues muchos hermanos preguntan si tengo el Corán grabado en el móvil ¿puedo entrar con este móvil al servicio a hacer mis necesidades? pues lo mismo un Corán grabado no está considerado como un Corán físico canónico el Mus'haf palabra de Allah si tiene confianza y lo puede dejar con alguien de confianza pues si entra pues no pasa totalmente nada porque el Corán de todas formas lo llevamos memorizado y no nos podemos desprender de él ya que lo tenemos memorizado alhamdulillah tenemos otras preguntas nos queda muy poco tiempo dos minutos más o menos dice el hermano Rashi salam alaykum 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 tengo una duda espero que me ayudéis con ella tengo a mi hijo de un año y medio y estoy viendo que utiliza es zurdo utiliza su mano izquierda e intento que coma con la derecha cambiándole la comida de mano perdón a veces va bien y otras la vuelve a cambiar a la mano izquierda ¿qué puedo hacer en esta situación? hay muchas tradiciones por lo que me gustaría saber qué dice nuestra religión acerca de esto nuestra religión dice que las digamos las acciones de comida las acciones buenas siempre hay que llevarlas por la mano derecha y reservar la mano izquierda para otras tareas de higiene etcétera pero en el caso de las personas zurdas que es una cuestión de complejidad para ellos si se han acostumbrado a esa cuestión a la hora de escribir a la hora de manipular ciertos utensilios o productos no pasaría absolutamente nada salvo en el caso de la comida o si es en el momento del sacrificio que se acostumbren a llevar la acción de la comida con la mano derecha pero si quieren utilizar la mano izquierda para sus tareas habituales ya que es una cuestión que surge sin que ellos lo determinen pues no hay ningún tipo de problema en ese sentido que le enseñe a comer con la mano derecha pero las otras tareas las puede llevar perfectamente con la izquierda una última pregunta porque ya no nos queda tiempo el hermano Omar desde Terrassa nos dice que él necesita pues verse con una amiga sin ninguna mala intención eso nos dice literalmente ¿hay algún pecado en esa situación? pues yo pregunto ¿cuál es la intención del señor este de Terrassa? pues si hay una intención noble y cuando habla de noble pues el matrimonio pues que entre pues la puerta y la puerta ya la hemos explicado que hable con su familia y si bueno él habla solo de amistad de amistad pues yo le diría si le permite a su hermana que salga con sus amigos que vaya él también o sea depende también de eso muy bien pues hemos llegado al límite de nuestro tiempo y antes de irnos me gustaría darles las gracias a nuestros expertos al hermano Mohammed Saeed Elides muchísimas gracias un placer nos vemos el jueves que viene en consultas islámicas y también al hermano Shafiq Barq Allah muchísimas gracias por tus explicaciones y aclaraciones y a vosotros queridos telespectadores os veo inshallah esta misma semana el jueves que viene a las 5 y media con un nuevo programa de consultas islámicas que pasen una buena semana inshallah y nos vemos el jueves assalamualaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa barakatuhu Gracias por ver el video.